El tribunal ha pasado a deliberar y se han escuchado los alegatos de todas las partes. La fiscal, este querellante en representación de los padres de la víctima y los defensores de cada uno de los imputados. El miércoles se dará el veredicto a los acusados de la fiel por la muerte de Jonathan Villegas, en el balneario El Diquecito, el 24 de noviembre del año 2013. La representante del Ministerio Público ha pedido prisión efectiva para todos, condena para todos, con penas que van. Con respecto a Marcos Castillo, el matador, 14 años de prisión adicionales y costas. Carlos Pacheco, 13 años adicionales y costas. Adrián Pacheco y Emiliano Herrera, 11 años. Rosendo Álvarez, 11 años, tiene 5 condenas anteriores, declaración de reincidencia. Sara Yolanda López, se le ha pedido la pena y que sea inmediatamente detenida en caso de ser hallada culpable, de 11 años de prisión. Y este creyente ha solicitado 17 años de prisión. Obviamente la inmediata detención de la determinadora directa, la jefa del grupo, la que distribuía roles, Sara Yolanda López, adicionales de ley y costas para todos. La sociedad cordobesa y la argentina no legitima la violencia. Hay que estirpar este tipo de conductas en un mundo que quiere vivir civilizadamente, armoniosamente. Se han conducido como una verdadera patota, amparadas no sé por qué tipo de poder, incentivados económicamente, y atacaron a una familia que perseguía un solo objetivo, disfrutar de un día de campo junto a sus seres queridos. Gracias por ver el video.